Y se va a premiar al segundo que sacó más pañoletas. ¿Quién tiene él? Rafael. Ellos dos los premiados con más pañoletas. Listo, este es su presente. Y ustedes tienen pie. ¡No, no, no! ¡Está bueno! ¡Gemite! ¡Gemite! ¡Ballada! ¡Pero ganamos, profesor! ¡Sí, ganamos! ¡Besos, besos! Me baila contigo. ¡Gracias! ¡Gracias!